En los secuestros virtuales, los criminales no se llevan a la víctima físicamente. Nunca se ven cara a cara y todo es hecho por teléfono. Estos estafadores hacen llamadas selectivas, convencen a estas personas que están siendo secuestradas y luego exigen un rescate. Quieren dinero y lo quieren rápido, antes de que las víctimas y sus familias se den cuenta de que es una estafa. El FBI ha encontrado que muchas de estas llamadas vienen en prisiones mexicanas. Estas personas tienen todo el tiempo en el mundo para hacer estas llamadas usando teléfonos de contrabando, mientras trabajando con gente que está afuera. Si reciben una de estas llamadas, cuelguen el teléfono, no hablen con ellos, no den información personal y llamen a la policía.